Hey what's up bros? I'm Jim Guttel Welcome to episode 3 The Mallorca Career Mall Bienvenidos bros al episodio numero 3 Vamos a correr con el Mallorca En este episodio vamos a jugar el mes de Octubre Ehhh Bueno vamos a ver Vamos a jugar Real Sociedad Valencia y Sevilla, vamos a simular Calis y Levante Y si So we're going to be simming Levante Calis, I'm playing Valencia, Sevilla y la Real Sociedad So you guys know we've been struggling 14, 7 points But yeah, let's go ahead and sim this game And yeah, let's see what happens Ok, si una se perdí Frente Levante, a ver que pasa 2-1, una victoria Vamos Jordi en bola Y Amat O NDIA Entonces muy bien, muy bien Ok bros, so we are going to be selling Olivan En January transfer windows Hemos vendido Olivan Olivan, Bryan Olivan se va a ir Para el invierno Y Kanjin Lee Se siente ya preparado Ehhh Ehhh Ehhh, bueno Ehhh, vamos a ver si juega Lo vamos a mandar a la banca Para este partido frente a la Real Sociedad Bueno no En realidad si va a jugar Que tiene una semana Jorriquero que juega frente al Valencia Si va a este equipo Pero bueno, vamos a ver con que alineación sacamos Ehhh, let's see what line up we go with Against this game Against this, yeah this game Um, I don't know with this one Because they are playing a 4-3-3 attack But yeah Let's go ahead and play this game Let's go Pavel Kaderamek Centro al area Oportuno en el corte del balón Muy buen balón a la espalda de la defensa Venga la pelota que le pinza Ahí está la ventaja GOOOOOOOL Sigue en la grada el primer partido Ha recuperado muy bien Valiente. Pelota para el chino Silva. Illa Ravendi. Illa Ravendi. Directo el travesado. Maravilloso lo que ha hecho este guardamita. El árbitro decide pitar la falta anterior. Pase corto. Otra pérdida de balón. Y ahí se viene el rechazo. Cubo supera su marcador. Y rápido perdieron la posesión. Apenas un... Todo en orden señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Pablo Maceo. Y ya Ravendi. Es para Silva. Gran tapado del arquero. ¿Han visto eso Fernando? ¿Y en qué momento este arquero? El técnico no quiere riesgo. Se va a ir de la cancha. El jugador ha amonetado. Tiro de esquina al centro del área. Bueno Valiente un cabezazo que le llegó como un peluche. Y la verdad que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Muy cerca estamos de vibrar juntos en la UEFA Europa League con este encuentro. Donde la Real Sociedad recibe al Mónaco. ¿Y cómo no vamos a ver buen fútbol si esto es la Europa League? Ahí va a tener el empate. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le utile también. Miquel Merino. Miquel Merino. Y míralo como van o lo detienen? Silva. ¡Goloso! Ya volé un recurso maravilloso en el momento justo. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano por la Real Sociedad. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese dos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y por ahora el marcador estamos ha sido. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Apenas un minuto. Aquí puede haber peligro. Gran respuesta del arquero en el mano a mano. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se termina el peligro con esto. El árbitro que le pone punto. Fimida a Mestalla. La lluvia va a refrescarnos durante todo este partido. Mi nombre es Fernando Palomo. Al lado del matador Kempes. Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente a la Liga Santander. Vamos a quién eligen. Esto va a ser magnífico. Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos aquí es que él... Hermosa asistencia y peligro. Tiene y sigue el peligro. Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este optó por lo que siempre digo. Pégale fuerte, pero esta vez le erró el arco. Se está quedando sin recursos y lo está apurando. Hay peligro en el paseo, ojo. Ahí los acaban de frenar. No me quiero ilusionar. El resto podría terminar en gol. Pero si a gol cantar otro cual. El arquero ha dicho, ha cantado otro lado. Tsunami de oportunidades en el área. Rescata la pelota en el último tercio. Es buena la pelota atrás. Es maravillosa la extensión de la arquera. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Valencia sube por la banda. Se le vende una gana externa. Camin Glee. Costa le lleva. Qué buen centro. Gol. Ahí está, ahí está. El primero de un partido. El primero de un partido. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió. Pero ahora no. Sí, la definición de cabeza fue impresionante. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Con el 17, ataque. Rebote en el palo. Gol. Y ahí tenemos el gol del póker. Bueno, vamos a analizar otra vez dónde comienza tu gol. Y el gol que fue, la verdad, con una elegancia, la toca de volar de una forma que muy pocas veces lo he visto. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Por el cuerpo para protegerla. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Rodrigo Bataglia. Jaume Costa. Controla la pelota y sigue. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Se termina el peligro con esto. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Para poder generar otra ocasión, esta puede ser la última para ganar el partido. Asegura ver el balón y continúa. Gol. El gol de la victoria. Impresionante. Corren todos locos a abrazarse. No importa si va a ser el gol en el uno o en el noventa y tanto. Los goles sirven para ganar y esto lo han logrado. Volvemos a ver repetir de la jugada de dónde viene el pase. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado. El partido por ahora, dos a uno. Ya solo tres minutos le está quedando el partido. Y aquí avanza con ciertos peligros puede ser el de la espalda. Y aquí avanza con ciertos peligros puede ser el de la jugada 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 de la jugada. Y aquí avanza con la jugada de la jugada de la jugada de la jugada de la jugada. La jugada de la jugada de la jugada de la jugada. Con el partido por la jugada de la jugada de la jugada. Pero bueno. Así es que la jugada de la jugada se ve la misma jugada. I'm pretty sure yeah we'll just take on ball and we'll pull on Kanji Lee but yeah it's gonna be the same players but I'll see you guys in the game against Sevilla You can't even see me I'm gonna have to go 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 Lucas Ocampos Tan parejita y tan linda para ver quién es el próximo campeón Se viene el bombazo Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos aquí? Claro que sí, son tan importantes como el goleador El cabezazo ahí arriba apenas Uy, que cerquita pasó Eso sí que tenía olor a gol, eh Trinidad se lo aprovecha este espacio libre Muy bueno el cinto atrás Pegale, pegale ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Esta fue fácil para el arquero Ahora está sacando buenas pelotas Enorme ese arquero que es el hombre de Ule Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final Tsunami de oportunidades en el área En ese córner como bombiro no pasa nada ¡Ah! Es duro que pelean por el balón Se va a jugar un minuto más en este compromiso Un cambio en medio sería bueno No ha dejado de llover durante todo el entretiempo Y esto parece que no va a parar La verdad, con el agua que ha caído Yo no sé si la cancha va a aguantar Suso Suso Pegadito a la raya avanza el Sevilla Se ha abierto el marcador, señores Colosso Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan, la mueven Los locales controlan la pelota Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder No sepa lo que Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo Montajeado bien ¡Penal! ¡Penal! Marcan penal y expulsión Y el empate está ahí nomás Es desgracia por un equipo que estaba funcionando las mil maravillas Se anota el empate ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Yo no sé si este arquero Y en la repetición lo vemos Había visto patear a este jugador anteriormente Porque se tira Para el lado que supuestamente él pensaba que iba a ir la pelota Pero Le cambió de palo, señores Y pasó vergüenza Fue gol lo mismo Hay tablas en el marcador El equipo que quiere dar el matacazo Emprende el embestido en los últimos minutos ¡Pase bastante peligroso! ¡Es bueno el de los arqueros en el juego! ¡Gran trabajo defensivo! ¡Siga, siga! ¡Dice el árbitro! Está bien Con el dedito en la mano Este señor le podía haber sido El tiro que le podía dar La definición al partido Y el poquito tiempo queda para que termine el partido Y yo creo que esto va derechito al empate ¡Final! ¡Final del partido! So we lose against Gadi 2-1 Zazaskar a right back scores Pero, I mean, we did play with 10 men So, from the minute A So, yeah We played with the B team But Gadi is in 20th place So, yeah A disappointing result Bueno, bros Aquí voy a hacer el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Bien, hagan sus likes Suscríbanse Y bueno Eh... Pienso que no ha sido Un mal episodio Ganamos Y empatamos frente al tercer lugar Sí, perdimos dos partidos Pero bueno, al primer lugar ya Porque sería Empatamos frente a ellos Pero bueno Eh... Estamos en el lugar 12 Con 14 puntos Y... Estamos a unos Seis puestos del descenso Ah... Pero... Pero ya está muy cerrado Estamos a... ¿Qué? Cuatro puntos del descenso Entonces tenemos que ganar Seguir ganando Pero ya guys Muy bien Espero que les haya gustado Fue like It wasn't a bad episode Pero... 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 Tenemos que ganar Porque... Tenemos que ganar Como 6 puntos Away de la relegación Zona And 4 puntos Behind them So... Ya... Es tight Pero... Pero... Tenemos que ganar Focusing Tying to do Our best Pero... Espero que les haya gustado This episode Make sure to like And subscribe I appreciate it Ya... See you guys Next episode Peace Out